Llegas, se acabó una larga espera Este invierno es primavera Porque llegas y me abrigo en ti Llegas cuando no creía en nada Como luz de madrugadas cuando llegas Y me refugio en ti Y así vas cubriendo el frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que lo entregue con cada latino Y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que estás amor sincero Haces que te quiera más Un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Corazón late por ti Llegas a curarme del pasado Se me olvida que he llorado Porque llenas el vacío en mí Y así vas cubriendo el frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Mi amor, mi único gran amor Encendiendo el corazón ¡Qué amor, mi amor! Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que lo entregue con cada latino Y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que estás amor sincero Haces que te quiera más Un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Haces que te quiera más Haces que te quiera más de lo que ya te quiero Recubriste el frío con amor Tú me amas, Leon Serrano Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que lo entregue con cada latino Y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que estás amor sincero Haces que te quiera más Un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero ¿Quieres decir que...? ¿Qué vamos a hacer, papá? No lo puedo, papá ¿Qué vamos a hacer? Gracias por ver el video.